¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. ¡Gózalo al Sony Mariachi Junín, Primera Clase! ¡Gózalo al Sony Mariachi! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Linda Melus! ¡El aplauso maravilloso que se escuche! Muy buenas tardes para todos Buenas tardes Regálenme una huya ¡Una huya! El aplauso para María Tránsito En sus 15 añitos Así que sin más preámbulo ¡Vamos con la palma, palma, palma! ¡Viva, viva! Happy Verde y tuyo Happy Verde y tuyo Happy Verde y María Tránsito Happy Verde y tuyo Que los compras feliz Que no pruebas a cumplir Que los sigas cumpliendo Hasta el año 100.000 Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida ¡Viva! Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida ¡Viva, viva! ¡Ay! Vamos a donar una canción Para que hagan de voz Vamos a celebrar con emoción Tu cumpleaños Vamos a donarle con amor ¡Qué! Bendición de amor Y que se haga cumpliendo mucho más Que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi parte nada en la vida le faltará ¡Arriba! ¡Eh! ¡Eh! Y que los cumplan feliz muy feliz, deseamos todos en esta reunión Y que los cumplan feliz muy feliz, deseamos todos en esta reunión Todos los familiares llegaron aquí a compartir esa gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Mis felicitaciones, que cumplan mucho más Que la Virgen te cuide, que te cuide bastante Porque yo de mi parte también te cuidaré Mis felicitaciones, que cumplan mucho más Ese aplauso maravilloso, mi amor, el tránsito Bueno, mi amor, acércate a secarnos, vamos a tomar una fotito con todos los mayuches ¡Venga, papá! Miente Ella no me abandona Ella es la que sufre si yo sufro Ella es la que llora cuando lloro Ella no me deje, es la escura Y si me equivoco, ella es mi pollo Es mi madre, la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna que mi vida ilumina Solo ella está colmada de paciencia Es mi madre, la fuente que me inspira Con gusto le canto mis canciones Para agradecerle no me alcanzaría la vida Es que ella es la reina, dueña de mis ilusiones El aplauso maravilloso, mi amor, el tránsito A mi madre vas de canto Hoy que estamos de alegría Hoy por ser día de tus santos Yo te canto, madre mía Hoy por ser día de tus santos Yo te canto, madre mía Te regalo esta canción Y un ramillete de flores Madrecita de mi vida Consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida Consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida Yo te doy mi corazón Y te pido, madrecita Que me des tu bendición Y te pido, madrecita Que me des tu bendición Fuerte el aplauso para ella que se escuche Para cantarle a mi madre Yo no necesito Que me des tu bendición Y te pido, madre que le traigo serenata Traigo el sendido de emoción Mamita linda, por favor, anda a la puerta Para que escuche lo que dice mi canción Hoy por decirte que es mi reina consentida Que su cariño me anima y me da fe Que su consuelo A los dos, ¿cómo dice? Madrecita querida Palmas Eh, eh, eh Despierdense Quiero llenar a besos y de flores Amor de mis amores Y de mis alegrías No necesito que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarle Mi amor Todos los días Todos los días Se salud Me acompaña con las palmitas para ella Me acompaña con las palmitas para ella Que se escuchen Cha, 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 cha Clavelitos con amor Perfumados de alegría En tu corazón los pongo Hoy linda madrecita mía ¡Eh! 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 Tengo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Ni ver su ritmo prosa Quizás como una rosa De lo que te quiero contar Sabes una cosa Sabes una cosa No se piensas que cuando llegaste De repente mi corazón Se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero madre hermosa Y te entrego en una rosa La vida que te quieras llevar De gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido De gracias al cielo Mira cuando las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa O algo tradicional Como costumbres De pronto Un poco Un río de Rocío Durcari Por el amor a mi madre Mil por mil puñados de oro La avenia bendita Un millón de primaveras Una rosa pintada de azul ¿Cómo dice más o menos? Es una casi muy hermosa Diza Tengo que llamar Yungle Algo con rosas No, pero eso no es mariachi De hecho, le hemos escuchado el señor John Sebastian, ¿no es una palabra? Una rosa pintada de azul No Rosa, rosa, camarada Amor, la que me dio la rancherada, la que le gustaba a su papá, Patricia, la quiero ni llorita ¿Ahorita no? No. ¿Tasca Rania? No, 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 no. No, venía a visitar. Para siempre. ¿De quién es? No sabes de quién es. Un millón de primas buenas. Es la nombró ahorita. El hijo de su obediente. El hijo de su obediente. Sí. Sí, es el hijo de su obediente. Llama. ¿No sabes cuál es? No, no me acuerdo, pero el hijo de su obediente es bonito. ¿Sí? ¿Te gusta? Upa. Y vamos. ¿Dedicada a quién? ¿A quién se la dedica? La llave de mi alma. ¿A quién le dedica el hijo de su obediente? A Javier. ¿A Javier? Opa. Sigue, vamos. Llega y dice. De haber sabido que me iba a dejar eso que me hubiera traído, se denata. ¡Judo! Un domingo estando errando se encontraron dos manceros echando mano a sus fielos como queriendo pelear. Cuando se estaban peleando, pues llegó su padre de uno, hijo de mi corazón. Ya no peleas conmigo. Ya no peleas con ninguno. Quítese de aquí, mi padre, que estoy más bravo que un león. No vaya a sacar mi espada. No vaya a sacar mi espada y le atraviese el corazón. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar. Antes de que salga el sol. Antes de que salga el sol. ¿Cómo? La vida te harán de quitar. No sea eso, viviente, la vida. No sea así, hermano. La vida te harán de quitar. 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 Revuelto con el ganado. Ya con esta me despido. Con la estrella del oriente. Esto le puede pasar a quién? A nadie. A nadie. A nadie. Solo el viento. Ese aplauso dice. El mario chinoso quiere bailar. El mario chinoso quiere bailar. Quiere bailar, pero no hay pareja. Quiere bailar y goza los tránsitos así. El mario chinoso quiere tomar. El mario chinoso quiere tomar. El mario chinoso quiere tomar. Quiere tomar, pero no hay tequila. No me mire así, que yo sé que le gusto. Viva, 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 viva. Viva, 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 viva. Por esa manoseada son 500 mil más. Cuántas canciones. Y con manoseada y todo lo voy a denunciar ante la Secretaría de Protección hacia el Hombre. Su marido, ¿quién es? El que está grabando. Le parece terrible. Tú me traes un poco loco Un poquititico loco Estoy adivinando Qué quieres y por cuándo Y así estoy sembrando Que me duermo un poco loco Y la palma arriba La palma abajo Con el patrocinio de Néctar Porque también hacemos comerciales Entre serenatas Ese me dice Y así estoy sembrando Que me duermo un poco loco Palmas, palmas Arriba, arriba, arriba El aplauso maravilloso para Trance Cuba El aplauso para el María Chico Menino Primeras Sí, señores Oye, es que ahora sirven el perico con hielo El café, el tetero La colada La maicena la sirven con hielo Mi amor Te hacemos entrega De ese lindo recordatorio Para el que rememora siempre Su momento de la social Y más importante que eso El besito de lo más rico Que tiene el María Chico Que sea yo El aplauso maravilloso Fuerte ¿Qué están pidiendo? Torta 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 Sí Torta 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 ¿No? Ah, pero sí pide nota Das y no presas El camino Los caminos de la vida Es un vallenato No, no hay el camino Eso es el camino de la vida Así que estamos Con el camino de la vida Nos nos pedimos Y eso que dice Así Con esto se despide María Chico Juvenil No olviden seguirnos En las redes sociales En Facebook, YouTube En Instagram Con María Chico Juvenil Primera clase Gracias por la invitación Y hasta una próxima oportunidad Y el camino de la vida Lo puedes seguir caminando El aplauso fuerte Que se escuche Para la vida Su empresa como el viento Van pasando Los días y las noches De la infancia Y un ángel Los depara Sus cuidados Mientras sus manos tejen Las distancias Las distancias De las sueños Subeniles Los sueños Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo Y hay un perfil De esos perfiles Y pensar con eso Sobre tu cultivar Un sueño Que se escuche 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 Un fuerte aplauso Para ustedes De esta manera Se despide María Chujón En primera clase Gracias por la invitación Y hasta la próxima Por venir Muchísimas gracias Muy amable Les agradezco Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando Nuestro video Los invitamos Para que se suscriban A nuestro canal Y que también Nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como María Chujovenil Primera clase Para que vean Nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, YouTube Instagram Como María Chujovenil Primera clase Recuerden que vamos A estar sorteando serenatas Vamos a tener Grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes De todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga No olvide seguirnos En todas nuestras redes sociales Como María Chujovenil Primera clase En Facebook En YouTube Y en Instagram Veremos verte contenta Vamos todos a bailar María Chujovenil Primera clase Te invita A disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar María Chujovenil Primera clase Te invita A disfrutar No olvides mi No olvides No olvides Te invita Gracias por ver el video